Este mismo mes la Guardia Civil ha detenido a una banda de ladrones en casetas. Daniel se ha enterado por el grupo de WhatsApp de comerciantes. Tenemos un grupo, los que somos comerciantes, y a ellos nos van informando de todo lo que pasa, de los robos que ha habido, y esta noche han informado que los habían detenido. La noticia de la detención ha corrido como la pólvora. En este establecimiento también habían robado. Ahora que la justicia actúe. ¿Vosotras también sois comerciantes? Sí, también. La vecina de la otra esquina. De momento no. Pero han sido 10 establecimientos, a la farmacia le han reventado dos veces la cristalera. A la panadería de abajo. A la panadería de abajo. A la panadería de aquí. A una peluquería. En plan. Han sido bastante robos, la verdad. Y también en la peña de Daniel. Nos forzaron en la verja, la cortaron con una pata de cabra, y nos entraron a la peña. Y se nos llevaron 300 euros que teníamos de bebidas, y dos plays. Los vecinos están cansados ya de que entran todas las veces en el barrio. Porque es que es todas las noches, estás pensando, ¿me entrarán, no me entrarán? Yo, por ejemplo, compré hasta cámaras de seguridad, un candado para la verja. ¿En la zona de la peña me dices que también perpetraron otro robo? En la zona de la peña han intentado en dos sitios. Uno, que es una peña al lado, que ahí no lograron entrar. Y luego en la tienda de alimentación, que ahí sí que lograron entrar. Cogieron esta alcantarilla y la golpearon, el cristal, el de abajo, ¿vale? Lo golpearon y entraron. Aquí es donde estaba la alcantarilla, que es donde pegó, me tiró todas estas, reventó y demás. Y llegaron hasta aquí, que es donde tenía la caja registradora con balanza, y se la llevaron entera. Y es cuando los vecinos de arriba los vieron salir corriendo con la caja. No ha sido mucho destrozo, pero es la impotencia de que te dejan... Pues yo he tenido que trabajar con una báscula estos días, con una báscula de cocina. Porque claro, no tenía la mía, la que necesito habitualmente. Dicen que son reincidentes. Eso dicen. Y vamos, que ya son conocidos de por aquí. Y que llevábamos ya, pues, cosa de dos meses haciendo fechorías de este tipo. En algunos casos, la reincidencia viene por falta de recursos económicos. ¿Habéis visto o sospecháis que alguna de las personas que acude aquí ha podido tener algún antecedente delictivo o puede estar delinquiendo? Pues sí. El último caso que hayáis tenido de una persona que era delinquido por un problema económico. Una persona que a la espera de cobrar el ingreso mínimo vital no tenía cómo satisfacer sus necesidades básicas. ¿No le llegaba ese ingreso por temas burocráticos? Sí. ¿Y qué hizo? Ha perpetrado un robo en un establecimiento. A ver, a mí cuando me contaron que esta persona llevaba un arma, pues la verdad que no me lo creía. Pero es que la pistola no era de verdad. Pero claro, el que está allí, que le están poniendo la pistola encima, no lo saben. Porque tampoco van a tener unas consecuencias, luego no tienen nada que perder.